Música Esperemos que podamos conseguir una victoria, ¿no? Tenemos ahora una semana de tres partidos, empezando por este, no olvidamos de los dos siguientes Con muchas ganas de poder ayudar, de poder participar, a la decisión del míster y ojalá que pueda ser este fin de semana Todo se ve de otro prisma, pero bueno, siempre he dicho que este grupo, este equipo, independientemente del ganar o perder, que influye y que te marca, entrena bien Somos un buen equipo que juega bien, que hay que demostrarlo, que hay que jugar bien, no 15 minutos, sino 60 o 70 Y luego sin balón ser un equipo competitivo y ese es el objetivo Música ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo Diario Ya saben, viernes, día de previa, pero también de última hora, de la que nos llega desde Vitoria, malas noticias Luca Murcia Club de Baloncesto no ha podido derrotar al Baskonia en la segunda jornada de Liga El equipo de Quintana que ha caído y que deberá esperar al domingo para recibir en el Palacio al Manresa Para sumar una nueva victoria, tanto este partido de esta noche como el del próximo domingo Lo podrán seguir en Popular Deportivo el domingo por la noche con Manuel Souto Y ahora vamos a hablar de todas esas previas que tenemos por delante Hoy hablamos de fútbol y de fútbol sala Fútbol sala, cita muy importante, la que tenemos mañana El Pozo Murcia que se mide a Movistar Inter en la disputa del primer título de la temporada, la Supercopa Y veremos luego ese último entrenamiento en el Palacio de los Deportes del conjunto de Duda Y repasaremos la actualidad del conjunto charcutero Y en fútbol, jornada apasionante la que tenemos por delante, tanto en segunda como en segunda división B Cada vez se va abriendo más hueco en la categoría de bronce entre los equipos de arriba y los que no quieren perder comba Y en segunda división, el UCAM Murcia de José María Salmerón que ha viajado hoy hasta Madrid para medirse al Getafe Vamos a comenzar viendo las imágenes de la salida del equipo de Salmerón hacia Madrid Ahí vemos a la plantilla, la primera plantilla del conjunto universitario en las instalaciones del UCAM Sport Center Se ve tranquilidad y buen rollo entre los jugadores dado a los últimos resultados A pesar de ese empate a dos en casa frente al Mirandés Y las dudas que pudieron surgir en los últimos minutos El equipo que sigue sin perder desde que lo hicieron la primera jornada frente al Zaragoza Y eso se nota en el estado de ánimo de la plantilla Ahora viajan hasta Madrid para medirse a uno de los equipos recién descendidos Un Getafe que de momento no ha comenzado muy bien esta temporada Que ha tenido ya que cambiar de entrenador Escucharemos ahora a José María Salmerón hablar sobre el nuevo técnico azulino Sobre Bordalás y ahí los hemos visto en torno a las 12 de la mañana subirse a ese autobús Para cruzarse media España Esta tarde han llegado a Madrid y ahora pues ya descansan en el hotel previo al partido Como decimos de mañana frente al Getafe a las 6 de la tarde Biel Rivas también uno de los jugadores más destacados O de los que más se han hablado en esta última semana por sus actuaciones en el último partido Escucharemos también a su entrenador hablar sobre él Bueno pues como decimos el equipo que partía media mañana Y José María Salmerón quedaba la lista de convocados Nos contaba así los que se quedaban fuera por lesión y los que viajan a Madrid Tiene la novedad de Sergio Llevamos 19 Aparte de porque tenemos algunos jugadores con algunas molestias Queremos verlo hasta las pocas horas de empezar el partido Hemos tenido a Unai que lo hemos tenido toda la semana Está bastante recuperado pero bueno vamos a llevar 19 Hablaba de Sergio, es Sergio Mora Uno de los grandes fichajes de este verano El centrocampista que tuvo muy mala suerte Que se lesionó tres días antes solo de que el equipo viajara a Zaragoza Para comenzar la competición Recuerden 3-1 fue aquel inicio de liga para el conjunto de Salmerón Pues Mora vuelve a la convocatoria o entra por primera vez en la convocatoria Podría debutar mañana y hemos hablado con él Ahora seguiremos escuchando a Salmerón Pero un Sergio Mora que nos reconocía ya tiene muchas ganas de volver Y de poder tener sus primeros minutos Sí, con muchas ganas de poder ayudar, participar Y bueno, ahora es la decisión del míster Y bueno, ojalá que pueda ser este fin de semana Pero bueno, eso, como te he dicho, será la decisión del míster Y si no, pues esperaremos una más Uno siempre trabaja para estar listo y para estar disponible Para cuando haga falta Y si el míster así lo estima a la oportuna Estaremos dispuestos Y bueno, ahora solo queda esperar Y volver con ilusión y con muchas ganas Está dispuesto ya a volver al equipo A disputar esos primeros minutos Dice que físicamente se encuentra bien Que lo que necesita ahora, lógicamente, son minutos Para coger más rodaje Y nos contaba, nos resumía Cómo ha sido casi este mes y medio de lesión La recuperación ha sido perfecta Los plazos perfectos Para evitar recaídas, como dijimos hace tiempo Y para volver, una vez que se devuelva No dar un paso para atrás Creo que los plazos han sido los correctos Y yo creo que estamos todos muy contentos Llevamos una semana entrando con el equipo Y al mismo ritmo Y ya te digo Me encuentro bien Me encuentro con muchas ganas de ayudar Y ya está Y a partir de ahora, pues para lo que desee el míster Ahí estaremos Los 11 que salgan para jugar frente al Getafe Que deberán recuperar esas buenas sensaciones Que arrastran en las últimas semanas Para sumar de nuevo tres puntos Lo han venido haciendo mucho en el último mes Pero esa racha quedó truncada el pasado domingo En el partido frente al Mirandés Ya saben, 2-2 Un partido que remontaba el conjunto visitante Y que al final, ese gol de nono Pues hacía sumar un punto Ahora esperan de nuevo Volver a la senda de la victoria Y acercarse más a los puestos de cabeza Esperemos que podamos conseguir una victoria Tenemos ahora una semana de tres partidos Empezando por este Nos olvidamos de los dos siguientes Y ojalá sea una semana Pues buena Y sabemos que vamos a un equipo Que tiene mucho talento Y que va a ser muy difícil Pero nosotros confiamos en nosotros En hacer un partido bueno Y conseguir la victoria Y enfrente como decíamos Un conjunto que por nombre Que por el nombre de sus jugadores Debería estar mucho más arriba En estos dos primeros meses de competición Un recién descendido Y uno de los máximos candidatos A ascender o a recuperar la categoría El Getafe que ya ha destituido Al primero de sus entrenadores Tiene ahora en el banquillo A Bordalás Un clásico también del fútbol Que allá donde va Suele conseguir sus resultados También muy discutido en ocasiones Su fútbol pero que ha llegado ahora Al Getafe para lograr Lo que ya hizo el pasado año Ascender a primera división En el primer partido La pasada jornada Logró un empate En el de Odoro Rodríguez López En Tenerife Y espera ahora en casa Ganar al UCAM Murcia Así nos habla José María Salmerón De lo que es este Getafe Es el Getafe Yo creo que a lo mejor No ha iniciado bien Pero vemos la plantilla Es una plantilla Con mucha calidad Con jugadores muy importantes Un equipo que al final Va a estar luchando seguro Por estar el año que viene En primera división En principio hay equipos Que pueden tener Ese comienzo más difícil Pero son equipos Que seguro que van a estar arriba Yo veo jugadores Y la verdad que los jugadores Son jugadores muy importantes Es un equipo con Ahora seguramente Intentará ser mucho más ordenados Ser un equipo Por los comentarios Que estoy oyendo Que no le marquen gol Que ha sido algún problema De los que hayan tenido Entonces van a trabajar mucho Van a ser muy solidarios Y al final Es un equipo con mucha calidad Muy veloz Muy rápido Va a intentar tener las transiciones Nosotros obviamente Tenemos que ser un equipo Donde llevemos el control del partido El control del tiempo Saber cuando tenemos que defender Cuando ellos nos aprieten Saber que ahí podemos hacerle daño Y obviamente también Llevar la iniciativa del balón Porque eso nos va a quitar Las posibilidades a ellos Y de alguna manera Pues aumentar las nuestras Un Getafe como decíamos Entrenado por Bordalás Siempre supone un cambio A la hora de preparar un encuentro Que el equipo al que te vas a enfrentar Haya cambiado al entrenador O en esa misma jornada O una jornada antes Como en este caso Lo ha hecho el Getafe Pero Bordalás es un viejo Conocido del fútbol En nuestro país Por lo tanto A Salmerón No le cuesta imaginar Lo que va a suponer El nuevo Getafe Después del cambio Pues Bueno Ya vimos un poco El otro día En Tenerife Donde fue un equipo Más ordenado Un equipo más Más intenso Y bueno En principio Serán premisas Otorgadas Al equipo Pero es un equipo Lleno de mucha calidad De mucho talento Y en ese sentido Pues hay que estar Muy becabido Bueno Pues aquí estamos viendo Las imágenes Del último entrenamiento Del conjunto universitario Una de las grandes dudas O incógnitas Ya lo fue En el último partido Fue Albizua El central Que tuvo que ser sustituido Por Morillas Ya saben Lateral izquierdo Pero reconvertido A esa posición Muy polivalente Y que formó pareja De centrales Con Hugo Álvarez Lo más probable Es que esa pareja Se repita A no ser que Salmerón opte Por cambiar el esquema Del equipo Introducir a Tito O retrasar a Tito Y meterle en esa zaga Del conjunto universitario Por lo tanto Podría repetirse La imagen O la defensa Del pasado domingo Ante el mirandés El que también Continúa Lesionado Es Es Fran Pérez Que ayer Ya entrenó Con el equipo Pero que todavía No está Al nivel Y al ritmo De competición Como para poder Volver al conjunto De Salmerón Por lo tanto Como decimos Pueden ser De nuevo Cuatro laterales Dos de ellos Reconvertidos Para el eje de la zaga Los que vuelvan a salir En el once titular De Salmerón El que sin duda Va a repetir Por sus buenas actuaciones Durante este inicio De temporada Es en la portería Biel Rivas Sin embargo Hoy ha querido salir Su entrenador Salmerón A defenderle Por algunas críticas Que le han llovido Durante esta semana Por alguna mala jugada Que le costó Incluso algún gol El pasado domingo Frente al mirandés Ya lo dijimos En la rueda de prensa La máxima confianza Del equipo Tienen los porteros Como cualquier otro jugador Nosotros en ese sentido Lo que no perdonamos Es el trabajo El esfuerzo Ser intensos Fallar Dentro de un campo Como lo puede hacer el portero Como lo puede hacer central Pero Creemos que La confianza máxima en ellos Y en ese sentido Estamos muy tranquilos Bueno pues Confianza plena Como decimos En Biel Rivas Que de momento Parece Que en liga Va a ser el portero titular Mientras las lesiones Le respeten En cambio En Copa Como ya pasó En la anterior eliminatoria Fue Fernando El que ocupó La portería Y quien sabe Si el próximo miércoles Puede volver a repetir Esa situación En partido Frente al Mallorca Tres partidos En solo En apenas Una semana Algo que de momento No preocupa Salmerón En principio Lo que pienso Es en la liga Después Cuando termine El partido Del Getafe Pues miraremos Cuáles son los jugadores Como llegaremos Tenemos que llegar En las mejores condiciones Al partido de Copa Y veremos La mejor alineación Para llegar a ese partido Y para afrontarlo Y para intentar conseguir La victoria también Pues intentarán conseguir Como dice José María Salmerón Esos tres puntos Ya saben Mañana A las seis de la tarde Getafe Universidad Católica De Murcia Club de Fútbol En segunda división B bajamos un escalón El Real Murcia Afronta esta semana Una nueva salida En el que tratará De hacer lo que hasta ahora No ha hecho Sumar fuera de casa Porque hasta el momento Suma sus salidas Por derrotas El conjunto De Paco García Viaja hasta Huelva Para medirse A otro de los históricos Quizás una situación Comparable A la del Real Murcia Más la situación económica Y más la situación deportiva En segunda división B Pasando muchos apuros Pero eso sí Celebra que vaya a ser En un estadio Como el Nuevo Colombino Que puede adaptarse más A las circunstancias De juego Al estilo de juego De Paco García Los Grana Que han entrenado Esta mañana En las instalaciones De Cobatillas En una semana Muy convulsa Por dos circunstancias Una las lesiones Y otra las sanciones Estábamos viendo A Diego Benito Que va a cumplir Esta semana El primero De sus dos encuentros De sanción También cuatro partidos De sanción Para Paco García Desmedidas Viendo la situación O viendo los vídeos Como alegó El Club Grana Pero tendrá que afrontarlo Durante las próximas semanas Pero también Problemas musculares Uno El que acabamos de ver Isi Titi Roberto Alarcón Y Pumar Cuatro jugadores Que hasta el momento Están entre los titulares Indiscutibles O entre prácticamente Cuatro de los jugadores Que más minutos Tienen Del conjunto De Paco García Que llegan tocados A este partido Frente al Huelva En una primera plantilla Que después de ganar La pasada semana Al Granada De sufriendo Los últimos minutos Por dos goles A uno Por fin sonríe Y espera mantener La sonrisa Después del partido El domingo Son circunstancias Que tenemos que Sopesar Que tenemos que combatir Pero para eso está La plantilla Para Para Estar esas bajas Y estoy seguro Y convencido De que vamos a sacar Un once muy competitivo Sí, hay jugadores tocados Está Pumar Está Roberto Titi Isi Llevan toda semana Con problemas Pero en principio Esperemos que Que nos vayan a más Y que Y puedan Ser parte de la convocatoria El equipo que ocupa La octava posición Con diez puntos Que necesita sumar Ya fuera de casa Para dar ese salto De calidad O ese salto Que le permita ya Meterse Entre los cuatro Los seis primeros Equipos de la competición Pero para ello Como decíamos Tiene que sumar Ya de una vez Fuera de casa Espera Paco García Decíamos Seguir sonriendo Que sus jugadores Sigan pasándolo bien Y seguir implantando Ese modelo de juego En el próximo partido Todo se ve de otro prisma Pero bueno Lo que siempre he dicho Que este grupo Este equipo Independientemente Del ganar o perder Que influye Y que te marca Entrena bien Traece la situación De entrenamiento Con una actitud Impresionante Y intentamos alejarnos Un poco De ese resultado Sabemos que nos faltan Muchas cosas Y ese es verdaderamente Lo importante Y el objetivo Conseguir Y es que cuando el equipo Está yendo fuera de casa Está mostrando una imagen Muy diferente Por no decir Mucho peor A lo que muestra Como cuando juegan Nueva Condomina Lo hemos podido ver En casa Con solvencia Frente a equipos De nivel Como puede ser El Lorca El Mérida O el Granada B Últimamente Pero fuera de casa Y sobre todo En palabras de Paco García Quejándose El mal estado De los terrenos de juego No está pudiendo Mostrar o implantar El estilo El proyecto Que hasta ahora Lleva para esta temporada Eso sí Espera que el juego Como visitante Cambie en esta jornada Eso es lo que buscamos No es que el escenario Favorece el modelo El escenario Favorece la idea Del juego Pero a partir de ahí Un rival importante Un rival que Que sí que ha empezado De forma dubitativa Pero que Por potencial De jugadores Y de club Y de todo Tiene que despertar Y esa es su intención También Por parte de ellos El Real Murcia Que vuelve a Huelva Ya lo hizo La pasada temporada Y no logró La victoria Salió con un empate Pero eso sí El campo Se adapta muchísimo más A lo que quiere Paco García Un estadio muy similar A Nueva Condomina Con unas dimensiones Que se adaptan Más Más grandes De lo habitual Con un césped Que pese a no estar En un gran estado Sí que mejora Y mucho Lo que se ha encontrado El Real Murcia En las últimas semanas Así ve Paco García Al colombino Sí en principio La dimensión está ahí Es clara Nos favorece 100% Sí que el terreno De juego No está del todo bien Pero no pienso Que sea La causa Tanto negativa Para decir Que podamos ganar O perder Del partido Es un buen campo Amplio Que es lo importante Y un campo En el que vamos a intentar Sobre todo Ser nosotros Y desarrollar En otro juego Y enfrente A nivel institucional Un club Metido en una vorágine En las últimas horas Ha habido una junta De accionistas Y cambio de presidente Ya no está El que estaba hasta ahora Pablo Comas Y sí que está Zambrano Ex además Jugador del Real Murcia Y también muchos ex Del conjunto Grana Que ahora son Blanquiazules Por ejemplo El año pasado Rafa de Vicente Pero también otros De pasadas temporadas Como Núñez Mario Marín Hablamos también De jugadores con mucha calidad Como Jesús Vázquez Un equipo peligroso Que todavía no ha despertado En esta competición Pero al que Paco García Respeta mucho Año deportivo Pasa que también Todo va relacionado No puede separar Al final Lo que es la institución Del deportivo Empiezan tarde Empiezan con problemas Creo que ahora han cambiado De nueva directiva Entra Zambrano Un jugador de allí Es difícil a veces Separar lo deportivo De institucional Pero pienso que Si tienen paciencia Han construido Un buen equipo Seguramente Y lo veremos el domingo El once que presente Es un once Con jugadores importantes Con jugadores Tanto importantes En esta categoría Como con categorías superiores Y esa falta de tiempo Seguro que Más el capaces De salir de la situación También Iván Aguilar Está en la punta Del ataque Del conjunto Nubense Que en estos momentos Y con siete puntos Se encuentra Ocupando una posición De promoción De descenso Solo ha logrado Una victoria En los últimos siete partidos Los primeros siete partidos De competición Y que por tanto Debe despertar pronto Si no quiere Como ya lo hicieron La pasada temporada Pasar apuros Al final de año Al conjunto De Paco García La plantilla grana Podría volver Desde el inicio O luego Como suplente Como ya lo hiciera En la pasada temporada En el banquillo Germán Uno de los jugadores Más importantes Pero que sufrió Una desgraciada lesión En pretemporada Que hasta ahora Le han impedido debutar A Germán Lo único que le falta Son acumular minutos Minutos buenos De entrenamiento Y ojalá podamos También empezar A incorporarlo A la selección de partido Ya el domingo Estaba a nivel De físico deportivo Por decir así A 100% Y solo le falta eso Que coja minutos De entrenamiento Buenos minutos Minutos en intensidad Minutos de juego Y ojalá Ojalá pueda participar Lo antes posible Y hablábamos antes De lesiones Son muchas las quejas Del conjunto grana En este inicio de temporada No por las sanciones Sino por lo amplias Que están siendo A entender Del comité de competición Recuerden Adrián Cruz Por ese codazo Que no fue codazo Ese encontronazo En el partido Del Jumilla Y en este último partido El final caliente Del encuentro Que acabó con Paco García Expulsado Y al que le han puesto Cuatro partidos De sanción Cumplirá Ahora el primero Y otros dos Para Diego Benito Por recriminarle Una acción En la que el Árbitro No había escuchado No había visto El banderín Levantado por un Fuera de juego Del conjunto rival Le hemos preguntado Por las sanciones Pero Paco García No quiere mojarse ¿Qué te digo? Las imágenes están ahí El acta está ahí Y eso no merece la pena Ni darle importancia Porque no se la merece Es que lo que hablamos Es que El acta está muy clara Las imágenes Están muy claras A partir de aquí No se puede hacer nada No se puede No le tiene nada Sonrisa Sonrisa irónica De Paco García Al preguntarle O repreguntarle Por estas sanciones No quiero opinar Porque sabe que a la larga Puede ser peor Ya saben Este partido Domingo a las 7 de la tarde En el nuevo colombino De Huelva El conjunto nubense Que recibe Al Real Murcia Y vamos a hablar ahora Del Lorca Porque esta semana Recibe al equipo Más en forma Del fútbol nacional El conjunto De Julio Algar Va a tener que hacer frente Un intenso Y durísimo partido Frente al Marbella De Medinafti Convertido Tras su larga etapa Incluso Como jugador Del Real Murcia Ahora Nuevo entrenador De este proyecto ruso Que ya saben Que ha invertido Muchísimo dinero En el conjunto Del Marbella Un equipo Prácticamente renovado Y que suma Siete victorias En siete partidos Las instalaciones De Pinatar Arena Que volverán a coger Este partido importante Para el Lorca Que tras vencer El otro día Por cero goles a uno Al Cartagena Debe seguir sumando Para tratar de olvidar Ya esa mala racha Que acabó incluso Con el puesto De Iñaki Alonso El conjunto de Algar Que ha vuelto a entrenar Preparando este partido Del próximo domingo A las cinco y media Un partido complicado Como decimos Y en el que Va a continuar Continuar con las bajas De jugadores Muy importantes Como Antonio López Que continúa Fuera del equipo Por esa sanción De varios partidos Pero también Las lesiones De Poley Y de Javi López Que aún no les Permiten entrenar Con el equipo Con la primera plantilla Y lo que seguro No les va a permitir Es regresar Al terreno De juego Enfrente Ya saben Un equipo muy complicado Con jugadores Traídos Como se suele decir A base de talonario De Spotovi Que también estuvo En el Murcia El año pasado Pasó por el Cádiz Donde coincidió también Con Quique Márquez Que es la mayor preocupación Del conjunto Marbellí Con cinco goles Tres Lleva el centrocampista Goti También Por recordar Algunos de estos Nombres importantes El de Chacopino Delantero Muy peleón Que seguro Que va a dar Muchos problemas Y mucho dolor de cabeza A la zaga Y a la portería De Dorón Soro El equipo De Lorca Que como vemos Entrenando esas instalaciones De Pinatar Arena La pasada semana Que venció al Cartagena Con ese solitario gol De Chumbi Pero que mostró Una bastante buena imagen Ya olvidando Lo que fue ese inicio De temporada Julio Algaral Que vemos en imagen Dirigir esa sesión Que ya suma seis De los últimos nueve puntos Que eso ha llevado Al conjunto Lorquino A la décima posición Con diez puntos Empatado Con clubes Como el Ejido 2012 También el Real Murcia El Linares O el San Fernando Y que se encuentra ya A tres puntos De la zona de ascenso Encadenando Dos o tres victorias consecutivas Seguro que olvidarían Ese mal inicio De temporada Escuchamos ahora Al entrenador Del conjunto Lorquino Analizar lo que va a ser El partido Frente al Marbella Está claro que influye Bueno, muchas cosas ¿No? El calendario La fortuna Momento Racha Pero bueno Independientemente De todo eso Del calendario Como he dicho al principio Son siete partidos Y siete partidos Ganar seguido Sin empatar ninguno Y en todo Marcar Pues algo quiere decir ¿No? Aparte los jugadores Pues tienen a Kike en banda Que lleva cinco goles O sea Gente de banda Que son importantes Ya no te digo delanteros Sino de los de banda Goti Que juega en banda También es importante Y son tres O sea Con llegada Gente experimentada Como en lateral izquierdo En definitiva Tienen buenos jugadores Entonces Por eso han conseguido Siete victorias ¿No? Eso no es de casualidad Luego está claro Que lo que te marca Es cuando un equipo Empiezan a venir Las cosas mal dadas ¿No? Cuando nosotros A lo mejor Si ojalá Pues consigamos la victoria Que es lo que todos deseamos Y vamos a trabajar para ello Pues a partir de ahí Está claro que el calendario También Pues como dices Le viene un poco Más En teoría ¿No? A priori Más exigente Cuatro o cinco partidos Exigentes Como le va viniendo A todos los equipos ¿No? Pero al final Tienes que ganar al Murcia Tenemos que ganar A todos Al Marbella Tienes que ganar A sanluqueño Y al final Son tres puntos Que hay que ganar Un Julio Algar Que esta mañana Ha participado En la presentación Después De esta rueda de prensa De la nueva página web Del club Un pasito más De la estructura Deportiva e institucional Del conjunto De Sugenbao Por acercarse A su afición Y también A todos los amantes Del deporte A nivel regional Un paso Como decimos Del conjunto De Sugenbao Que quiere internacionalizar Más El club Tener más visibilidad En Asia En China Desde donde ha llegado Además también Ya sabemos Con ese grupo numeroso De niños escolares Que quieren formarse Aquí en España Como futuros futbolistas Y que por tanto De esta manera Pues va a tratar De estar más cerca De su aficionado Con todo tipo De información diaria El partido Como decimos El domingo A las cinco y media En Pinatar Arena Ante un rival Muy 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 complicado Que suma En estos momentos 14 goles a favor Y solo cinco en contra El más goleador Del grupo Y que lleva siete victorias En los últimos siete partidos Suerte también Para el conjunto Del Lorca Hablamos ahora Del Jumilla Otro de los equipos Que lo está haciendo Francamente bien En este inicio de temporada Que esta jornada Se va a medir Al conjunto Del Córdoba Ve el equipo De Pichilucas Que por cierto Ayer estaba aquí sentado Con Manuel Suto Repasando la actualidad Del conjunto jumillano Se ha entrenado Esta mañana Y con una buena noticia Es que todos Los jugadores Todos los integrantes De la primera plantilla Pues van a poder jugar Están con el visto bueno No hay sanciones No hay lesiones Y por tanto Se van a poder medir Al conjunto del Córdoba Ve el Jumilla Que ocupa Una semana más Esa tercera posición De la clasificación Que suma ya Catorce puntos Con cuatro partidos ganados Dos empatados Y solo una derrota Y lo más importante Solo dos goles en contra Lo que le hace convertirse En el menos goleado Del grupo Junto con el Melilla Dos goles en siete partidos Y es gran parte del éxito Esta situación De dejar la portería cero Hace ya 487 minutos Que Jero No recibe un gol Por lo tanto Son pues aproximadamente Desde la segunda jornada El Jumilla Que no encaja ningún gol Un partido complicado Como decimos Ante un filial El Córdoba B Que en estos momentos No ha comenzado muy bien La temporada Suma Ocho puntos En estos momentos Como decimos Es décimo cuarto En la clasificación Solo dos victorias Y tres derrotas Y además Ha encajado más goles De los que ha notado El filial Blanquiverde Ha metido ocho goles Y ha encajado nueve Por lo tanto El Jumilla Que sabe Que de mantener La portería cero Va a conseguir sumar Seguro Un punto más Por el empate Y si tiene el acierto Que viene mostrando En las últimas semanas Tanto sus delanteros Como también La zaga La defensa Los centrales En esas jugadas A balón parado Que tienen muchísimas Posibilidades De sumar Tres puntos más De seguir No solo en playoff Sino quien sabe Acercarse un poquito más Al liderato Que de momento Continúa Muy destacado El conjunto Del Marbella Domingo A las siete de la tarde Mismo horario Que el partido Vuelva Real Murcia Este Córdoba B Jumilla Mucha suerte también Para el conjunto De Pich y Lucas Hacemos una breve pausa Y a continuación Continuamos con la segunda B Y como les hemos dicho Al principio Con el fútbol Sale la Supercopa de España Bueno pues continuamos Con este repaso Con las previas De lo que va a ser Este fin de semana A nivel futbolístico Y nos quedaba el Cartagena Por analizar Un Cartagena Que llega con ese Mal sabor de boca Que le dejó La derrota De la pasada semana Frente al Lorca En el Cartagonova Y que ya se encuentra En Melilla Y allí va a disputar Y allí va a disputar mañana A las 8 y media Un horario poco habitual Para el conjunto Albinegros Su encuentro De esta jornada Un partido complicado Para los albinegros Que han preparado A conciencia Este choque Durante toda la semana Como decimos Para revertir De esa derrota Monteagudo Y Juan Lujens Que también Tiene algún proceso De sobrecarga Pero que si no hay Ningún problema Va a poder estar mañana Como decimos A partir de las 8 y media De la tarde Sería muy importante La baja de Juan Lujens El máximo goleador Del equipo Prácticamente La totalidad O la mitad De los goles Del equipo albinegros Son suyos En este inicio de temporada Al que se han encomendado Para ir sacando La mayoría De los puntos Que han logrado En esta primera parte De la competición El que si que va a estar Y lo venimos anunciando En las últimas jornadas Pero esta vez Ya si que podría ser En el once inicial Es Sergio Jiménez Uno de los jugadores Más importantes Del conjunto albinegros Y que más proyección De futuro Tiene Se va a mezclar Además La circunstancia El fútbol Más ofensivo O uno de los equipos Más ofensivos De la categoría El Cartagena Que suma Trece goles A favor Con uno de los equipos Lo decíamos hace un momento Que junto con el Jumilla Que menos encaja Dos goles en contra Veremos a ver Si se impone El ataque albinegro O la defensa Del conjunto Del Melilla Todo esto Lo venimos diciendo En una semana Complicada o diferente A lo que venía Teniendo el Cartagena En estas últimas semanas Después de la derrota 0-1 Frente al Lorca Porque al final El resultado Te condiciona Siempre La semana Pero luego Bueno Intentas trabajar Y mejorar Las cosas Que no has hecho bien Y pues No ha ido mal Lo que pasa Es que bueno Pues tenemos Jugadores Tocados ¿No? Tocados de importancia Como Juanlu Que no ha entrenado En la semana Como Chusevia Que tenía un bloqueo En la rodilla Como Jesús Álvaro Que se hizo daño En el aductor Contando también A Zabacoya Y a Fernando Que tampoco los tenemos ¿No? Entonces bueno Pues Contando eso La semana Dentro de lo que había ido bien ¿No? Pero bueno Ya te digo Con gente Con muchas molestias Y algunos descartados Segunda derrota Desde el conjunto Albinedro En lo que va De temporada Y sobre todo Con cosas O con aspectos Detalles Que Alberto Montagudo No le gustaron En el partido Del Cartagonova Por eso Repite o incide A su plantilla Que hay cosas Que hay que cambiar Es táctico Pero es un tema De decisiones De Pues de estar cerca Del punta Cuando tu equipo Tiene el balón lejos De tu posición El preparar la defensa Por si acaso Mi equipo la pierde Que es lo que tiene que hacer Normalmente la línea de atrás Estar preparados Para cuando mi equipo la pierda Estar cerca Del delantero Y no haya contra Con la pelota Pues Abrir más el campo Intentar darle la velocidad Y jugar la pelota Donde es debido Bueno Cosas que hemos repetido En varios partidos Y que Y que son lo que tenemos Que corregir No son mil cosas Pero Porque al final Durante los partidos Hay momentos Que el equipo rival Está mejor que tú Por lo que sea Y eso hay que superarlo Sin encajar gol Porque luego tú tienes Los 15 de la segunda parte tuya Que tienes el palo Tienes tal Y a lo mejor Pues si vas 0-0 Acabas entrando Y ganas 1-0 No es Es difícil Dominar el partido Todo el partido Hay fases Que es donde Hay que saber manejarlas Y situaciones dentro del partido Que hay que saber manejar Y que eso nos cuesta un poco Y lo decíamos El que podría ser La gran sorpresa En el once Sergio Jiménez Ya ha superado Sus problemas físicos El otro día Tuvo sus primeros minutos Pero ahora Podría volver en Melilla Como titular Bueno Vamos a ver Sergio está muy bien La rodilla Es el mejor día Que ha entrenado Y tiene muchas opciones De volver Saber la importancia Que tiene en el equipo Y vamos a ver Que al final Si lo armamos con él O lo armamos con los dos O lo armamos con uno solo Pero tiene opciones Claro que tiene opciones Estando bien Y en frente va a encontrarse Un equipo Que en 7 partidos Lleva 4 victorias Y 3 empates No conoce la derrota Y por lo tanto El conjunto de Monteagudo Y sus jugadores Tienen que tener muy claro Y saber muy bien Que hay que hacer para ganar Un equipo Que no es por casualidad Que lleve dos goles Que no es por casualidad Que no haya perdido Y es un equipo Que se siente cómodo Con el 0-0 Un equipo Muy trabajador Todo el mundo vuelve Te superan Y vuelven Los jugadores de banda El punta El media punta Un equipo Que no suele Suele jugar lejos De su portería Juego directo Pero está lejos Si tú estás lejos De tu portería Menos riesgos corres Ellos se sienten Cómodos así Y si te despistas Pues tienen contras rápidas Con jugadores Que son capaces De conducir Y de pillarte Por lo menos Los partidos Que yo le he visto Esas son Lo que mejor manejan Y lo manejan muy bien A partir de ahí Si nosotros Si nosotros hacemos Hacemos las cosas Como debemos Somos serios en defensa Y la parte de arriba La pólvora que tenemos Lo utilizamos bien Y buscamos sus defectos Que los tienen Pues porque no podemos Romper la estadística ¿No? Dos puntos Solo separan A estos dos equipos 15 del Cartagena Y 13 Que suma el Melilla Un conjunto peligroso Y que sobre todo En casa Lo está haciendo muy bien Cuando tenemos continuidad En el juego Somos un equipo Que juega muy bien Y técnicamente bueno Pero hasta ahí Somos un buen equipo Que juega bien Que hay que demostrarlo Que hay que jugar bien No 15 minutos Sino 60 o 70 Y luego sin balón Ser un equipo competitivo Y ese es el objetivo Yo tengo mucha confianza En el partido del domingo Porque ya le he trasladado A los jugadores Que el año pasado Es verdad que hay muchos futbolistas Que no están del año pasado Pero los que están Ese partido Fue un partido Que el viaje No pudimos viajar Luego nos ganaron De una manera Un tiro a portería Y tenemos que intentar Como sea Ponernos delante Porque yo creo Que si nos ponemos delante Hay mucho ganado En ese campo Bueno pues ahí Estamos viendo imágenes Del entrenamiento Del último entrenamiento Del Melilla Como decimos antes De este importante partido De mañana A partir de las 8 y media Y repasamos Los datos Que hemos venido Comentando Ahí estamos viendo A su entrenador Jesús Uribe Es algo Que lo escucharemos ahora El conjunto del Melilla Que parece que este año Recupera las sensaciones De pasadas temporadas Recupera un poquito más De inversión Para tratar de luchar Por ascender A segunda división Que es cuarto En zona de puestos De playoff Suma 13 puntos Tres victorias Cuatro empates Y algo muy importante No conoce La derrota Algo que solo comparte Con el Marbella Además Ha encajado Muy poquitos goles Solo dos Y suma Diez tantos Una cifra Importante Entre los más goleadores Del grupo Escuchamos a Jesús Uribe Salgo El entrenador Del conjunto melillense Hablar sobre Lo que se espera Sobre su rival De esta semana El Cartagena Sabemos que Ganando Vamos a A dormir segundos Y eso nos da Una fuerza En elusión tremenda Sabemos Que para mi Es posiblemente Técnicamente El mejor equipo De la categoría Hay más facetas En el juego Pero un equipo Hecho para Estar arriba Con una excelente plantilla Con mucho nivel Con mucha calidad Y bueno Uno de los mejores Equipos de la categoría Vamos a enfrentarnos Pero nos hemos ganado El derecho A jugar este tipo De partidos Y vamos a ir A muerte A por esos tres puntos Se va a enfrentar Un equipo Que defiende muy bien Con un equipo Que ataca muy bien Entonces vamos a ver Cómo se da todo eso Sabemos que va a ser Un partido difícil Pero difícil para los dos Y vamos Lo que te decía Con mucha ilusión Con muchas ganas De acostarnos Ahí arriba en la tabla Y de sacar este partido Adelante Que nos haría además Una confianza tremenda Repasamos los datos Del Melilla Una muy buena racha Cuatro victorias Y tres empates Los últimos tres empates De manera consecutiva Parece que ha ido Un poquito de más a menos En este inicio De temporada Pero lo más destacable De estos primeros siete encuentros Del conjunto norteafricano Son esas cero derrotas En el casillero De momento no sabe Lo que es perder Igual que el líder Que el Marbella Y claro Su entrenador Confía en que eso Se mantenga así Bueno, es una ilusión tremenda El seguir ahí Y el poder Llegar a Marbella Embatido Intentar ser el primer equipo Que gana Marbella Bueno, tenemos esa ilusión Estos dos partidos De poder liarla Un poquito Con los dos rivales Posiblemente De los mejores De la categoría Pero tampoco Nos obsesiona Sabemos que antes Después va a llegar La derrota Cuanto más tarde Muchísimo mejor Más ilusión Y más fuerza Y a ver si estos dos partidos Somos capaces De liarla Y dar otro golpe De autoridad Pues eso espera También el conjunto De Alberto Monteagudo Dar un golpe De autoridad En uno de los campos Más complicados De este grupo Cuarto De segunda división B Y seguir la estela Parece difícil Pero veremos a ver Si el Lorca Es capaz de sobreponerse Al Marbella Y de frenar Un poquito Ese inicio de temporada Y permitir Que se vaya agrupando Juntando un poquito más Con sus perseguidores Mañana a las ocho y media Melilla Cartagena Y hablamos ahora Por último De fútbol Sala Lo decíamos al inicio Qué importante es el partido De mañana Para el Pozo Murcia Es primer título Todavía no ha empezado la liga Y ya va a disputar El primer título De la temporada Supercopa de España Vigésimo séptima Supercopa Y quién la va a jugar Quién si no Pues el Pozo Y Movistar Inter Los dos equipos Que en los últimos años Dominan No solo los títulos Sino también Prácticamente La totalidad De las finales Un clásico El gran partido Del fútbol Sala Nacional Y para el que El equipo de Duda Llega con ánimo De revancha Con muchas ganas De derrotar Al conjunto madrileño Que es la auténtica Bestia negra Del conjunto Charcutero Durante estos últimos años El equipo de Duda El equipo de Duda Que se ha entrenado Esta mañana En el Palacio De los Deportes Con la idea De continuar Con la buena racha Que lleva arrastrando En esta pretemporada Con la prácticamente La totalidad De la plantilla A disposición De Duda Y con algunas caras nuevas No en estos No en esta pretemporada Pero sí de cara A la próxima temporada Son varias Las caras Que va a estrenar El Pozo Este año Una Era esa Era Andresito Que puede ser Baja Después del golpe Que sufrió En el partido amistoso Frente al Palmar Todavía Con problemas musculares Y por tanto Es una baja Casi segura Pero que Todavía no está descartada Para el encuentro De mañana La otra De las grandes caras nuevas La del pivot Cardinal Además se va a medir A sus ex A Inter A Movistar Inter Por lo tanto Seguro que va a tener Ganas de revancha Ganas de hacerlo bien Con el Pozo Y se va a juntar Con otro de los jugadores Más creativos Más dinámicos Y es ese Es Pito Brasileño Ya disputó unos partidos En el final de la pasada temporada No terminó de adaptarse Pero esta pretemporada Ya estamos viendo Su magia Estamos viendo Su calidad La calidad En sus botas Y que Está dejando muchísimos detalles En esta pretemporada Esperemos que mañana Lo siga Haciendo Fede Que va a regresar A la portería También Junto a Fabio Tras su buen año En Jumilla Y recordar también La llegada O la incorporación El ascenso De dos jugadores Del filial Del equipo de segunda división Fernando y Elías Como lo viene haciendo En las últimas temporadas El conjunto del Pozo Y enfrente Como decíamos El Movistar Inter El conjunto De Jesús Velasco El que va a tratar De impedir Que el Pozo Consiga su sexta Supercopa De España Que recupera Que vuelve A sus filas David Pazos Que también Tiene un jugador Muy interesante Como Bruno Taffi Que ya llegó A final de la pasada temporada Pero que no va a poder Jugar por sanción Y por tanto Va a ser un choque En el que se van a medir Dos de los mejores Encuentros Dos de los mejores Equipos De la Liga Nacional De Fútbol El partido En el pabellón Fernando Arguelles De la localidad Andaluza De Antequera Van a arbitrar Los colegiados Cuesta Sánchez Y García Morón Y bueno Pues el Pozo Después de esta pretemporada En la que ha derrotado A todos los equipos A los que se ha medido Menos a Palma Futsal Que logró Un empate a tres Y que como decimos Muy buenas sensaciones Tras derrotar Al Ejido Al Plástico Romero De Cartagena Al Jumilla En un doble enfrentamiento Al Jaén Paraíso Interior Y este último Partido Al que nos referíamos Del Palmar En semifinales De la Copa Presidente Que dejó Esa posible baja De Andresito Para el partido De mañana Esperemos que los de duda Logren un nuevo título La sexta Supercopa De España Es la vigésimo séptima vez Que se celebra Este título Y que de nuevo Vuelvan a derrotar A Movistar Inter El gran verdugo Del conjunto Charcutero Muchísima suerte Para el Pozo Lo que vaya a ocurrir Lo que ocurra En este encuentro Lo podrán ver Junto con lo que ha pasado En el baloncesto Y en el fútbol En segunda y segunda división B El domingo Y con Manuel Souto En Popular Deportivo Que pasen Un buen fin de semana